Amigos, hoy quiero hablar de las mutaciones y es que ya sabemos que 40 Brawler tienen estas mutaciones y que están bastante fuertes. No todas tienen el mismo potencial, pero por supuesto, si queréis saber, pues, oye, cómo se desbloquea estas mutaciones, ya hay varios vídeos en el canal. Y hoy os quiero hablar de un consejo, noticia, como lo queráis ver, de las mutaciones porque lo tenéis que aprovechar al máximo. Hablo más concretamente de esto que veis de fondo, ya sabéis que hay 40 Brawler con mutaciones y que no dura para siempre. Actualmente, cuando grabo este vídeo, es un evento temporal que me queda 12 días y 21 horas. Además, en este fondo de pantalla podemos ver todas las mutaciones y qué es lo que hace. Por ejemplo, yo tengo algunas que otras mutaciones, como se pueden ver aquí en pantalla, pero por ejemplo, no tengo la de Brock. Da igual, aquí te sale que Brock dispara otro cohete con cohete. O sea, ya sabéis, dos proyectiles, bastante bien, al igual que Bonnie. Ya sabemos, hay muchas mutaciones, unas más fuertes que otras. En el día de hoy os quiero explicar cuáles son las mejores y dar ese consejo, gente, que aprovechéis este evento. Porque no sabemos si va a durar, bueno, va a durar 12 días, pero no sabemos si va a volver en un futuro. Además, os tengo que comentar una anécdota y es que este vídeo he grabado 10 minutos y ahí he dicho, oye, vamos a jugar con esta mutación, con la otra. He jugado en supervivencia dúo y, gente, en supervivencia dúo no hay mutación. Y digo, hostia, ¿por qué no me sale la mutación? Claro, gente, es que soy retrasado. Y bueno, os voy a hablar de algunas mutaciones que para mí tengo que destacar que son muy fuertes y otras que son muy molestas, ¿vale? Por supuesto, quiero que me dejéis en los comentarios cuál es para vosotros la más fuerte, la más molesta y, por supuesto, gente, esto lo considero, no consejo, lo considero hasta noticia de Brawl Stars. Aprovechar las mutaciones, subir muchas copas o subir mucha maestría. En este caso, yo la voy a utilizar para subir maestría. Y es que, con las mutaciones, he vuelto a jugar a Brawl Stars muchas horas. De hecho, estoy hasta pensando hacer un directo. O sea, decidme en los comentarios, ¿os molaría un directo? ¿No os molaría? Dejádmelo en los comentarios. Como digo, voy a destacar alguna que otra, ¿vale? Porque ya sabemos todos que la de Zico, que lamentablemente no tengo, desde aquí os voy a enseñar mejor la de Zico, donde está Zico, que no lo veo, no lo veo. Aquí, todos los proyectiles de Zico rebotan más. Esto es una barbaridad. He jugado en distintos modos de juego, por ejemplo, en el de Godzilla, y es que es brutal. Gente, todo el mundo lo juega. Al igual que este sí lo tengo y lo he aprovechado bastante, aunque lo tengo que aprovechar mucho más. Zico, perdón, Zico, Zuf, también hace más de lo mismo. Rebota muchísimo. Y es que es una barbaridad. O sea, para mí estos dos son de los más fuertes que hay. Hay otros que son muy buenos, ¿vale? Por ejemplo, Angelo lo he jugado y es una barbaridad. Es que molesta mucho esas tres flechas. Luego tenemos algunos que son, no diría que fuertes, diría que son tan molestos que al final te hacen ganar una partida. Stu tiene la Super siempre. Es decir, cuando la cargues una vez, ya tienes la Super siempre. Luego, Max tiene munición ilimitada. O sea, estamos hablando de que esta Brawler dispare, 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 y es que no para. O sea, es una locura, ¿vale? Y hay otros que no he probado. Simplemente no lo quiero nombrar porque ni sé lo que hacen. Por ejemplo, Sprout arroja una bomba de semillas. Esto está bastante bien, la verdad. Está muy fuerte para que mentir. Al igual que Piper, que dispara dos paraguas, ¿vale? Disparaguas, disparaguas, ¿vale? Se llama así, pues muy bien. Y en general, es que hay mutaciones brutales, ¿vale? Eso sí, no hagáis lo mismo que yo. Que digo, voy a jugar en Supervivencia Duo porque es el mejor modo de juego para mí. No hay mutaciones, ya sabéis. Vamos a jugar en Ballon Brawl. Vamos a ver qué mapa. Mira, este mapa. No sé si Roof va bastante bien, pero lo quiero probar, ¿vale? De hecho, quiero probar Roof, EVE, que el de EVE también me parece brutal. Y poquito más, ¿vale? No quiero hacer un vídeo muy largo. Simplemente quería dar ese vídeo. O sea, esa noticia como tal de las mutaciones para que la aprovechéis al máximo. De hecho, este vídeo también lo hago con la intención de decir, oye, que ya estoy. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, para quien no lo sepa, ya sabéis que yo tengo la intención de subir vídeo todos los días. Pero llevo ya un par de días que no subo nada. ¿Por qué? Por el simple motivo de que no estaba en casa. O sea, no me pude preparar ningún que otro vídeo. Me fui a trabajar fuera de casa. Y cuando digo me voy a trabajar fuera de casa es que me voy a... Fuera de casa, pero no es que vuelva a casa. O sea, me voy a dormir a otra ciudad, ¿vale? Y al final, pues, me es muy complicado. Eso sí, mirad, mirad, mirad los rebotes de Rico y de Roof. Brutal. O sea, locura. Bueno, por lo general, gente, es que es una barbaridad. Esta mutación de Roof no creo que sea el mejor mapa, pero es una barbaridad. Yo lo he jugado en un mapa de supervivencia y es que... ¿Cómo se llamaba? Cueva profunda, si no me equivoco. El de supervivencia es una barbaridad, gente, pero es una barbaridad. Aprovecharlo. O sea, simplemente aprovecharlo. Una cosa que me pasa a mí con las mutaciones es que... Como que... Antes... Me va a marcar, ¿no? No, casi. Antes echaba horas al Brawl Star, pero cada vez menos. Simplemente grababa vídeos y punto. Cuando salieron las mutaciones, os prometo que es que tenía ganas de jugar 15 horas diaria. El único problema, que tampoco le puedo echar tantas horas, porque no puedo, gente, no puedo. No me dedico a esto, pero lo echaría. O sea, me harían 24 horas en Brawl Star simplemente jugando con las mutaciones. O sea, imaginaros. Pero, bueno, pues eso. Simplemente digo, ¿hago directo o no hago directo? Voy a hacer un vídeo y que la gente me diga. Bueno, como podéis ver, no estoy aprovechando muchísimo esta mutación. Vale. Pero es que es muy bueno, ¿eh? Al final, si os fijáis, va a ganar Rosa por la vida. No, pues no. Oye, de momento muy bien. Si os fijáis, al final... Hostia, los dos osos se nota, ¿eh? Si, al final, el tema de los rebotes, pues bueno, mira, aquí en este mapa no está tan mal, ¿eh? A ver... Por ejemplo, la mutación de Rosa me parece bastante, bastante mala, tío. Sí que es verdad que en este mapa a lo mejor va bien, pero... Pero es bastante mala, tío. Bastante cutre, la verdad. Tenemos una Max, que creo que tiene mutación. Uf, la de Mech también es buena, ¿eh? La de Mech también es buena, tío. Dispara mucho, ¿eh? Muchos proyectiles. Pero claro, solo es con el Mecha, ¿no? Si no fuera solamente con el Mecha... La de... Oh, cuidado, Anita, ¿eh? No, tío. Me marca ahí, tío. Qué mala suerte. En fin, gente. Vamos a probar la de EVE. Me gustaría probar a esta Brawler. A ver si ahí he visto noqueo. A ver si el mapa va bien. Un segundito, a ver qué mapa es... No sé yo, ¿eh? No, pero creo que voy a jugar Balón Brawl y os explico el por qué. La mutación de EVE lo que hace es que cada vez que te golpeen, salen dos crías. Si no me equivoco. Dos o una cría, ¿vale? Lo tengo que ver. Locura. O sea, locura. Esto es spamear crías. Sí que es verdad que, como digo, este mapa no creo que sea el mejor. A ver si me golpean. ¿Sale una cría? Salen dos crías. Es que es una barbaridad. ¿Esto es mutación? O sea, esto es mutación. Esto en... LOL, el del primo. El del primo es bueno, ¿eh? Velocidad le da y no sé qué más. Gente, esto en supervivencia o en un mapa que vaya bien EVE. Por ejemplo, alguno de Atraco. Hostia, el del primo es molesto también, ¿eh? Es una barbaridad. Por ejemplo, el que es muy malo, tío, que he dicho lamentable, es el del Janet. Esto que... O sea, muy malo. Me refiero, en comparación con otros. Vale. Vale. Esto es... El de EVE me lo esperaba más fuerte, más chetado, pero no está mal. Hostia, qué guapa esa skin de... Buah, nos han ganado del tirón, tío. A ver, este vídeo no es para enseñar partidas de victorias, ¿eh? Simplemente quiero enseñar algunas que otra mutación y poco más. El del primo es bueno, tío. Es bastante bueno. El problema es que no sé con qué brawler utilizar la mutación de los que tengo y que vaya bien. Porque no me sé todos, ¿vale? No me sé todos. De hecho, me faltan bastantes. Mirad, tengo a Lili, gente, desde que he venido del trabajo y no la he jugado ni la he subido. O sea, imaginaos. Tengo que subir un vídeo de los mejores... De la mejor habilidad de esterar, gadget y tal, ¿vale? Lo subiré próximamente. A ver, no tengo buenas mutaciones. Tengo algunas que otras que están bastante bien. Por ejemplo, Lola. Ya sabéis, crea otra sombra y esto es más daño. O sea, que lo voy a probar. Y este va a ser el último. Este va a ser el último. Gane o no gane, me da igual. Esto cuando sale, sobre todo en supervivencia para mí, es el mejor. O sea, es el mejor porque es que es tan bueno, gente. Es tan bueno, tío. El tema de las mutaciones. Es que... Hostia, el de Brock, tío. El de Brock me gusta y creo que el de Brock sí lo tengo. Vale. El de Frank, no sé lo que hace, pero creo que va más rápido, ¿eh? Hostia, el Brock, tío, es la hostia, ¿eh? El de Brock es muy bueno. Y el de Colt, si no me equivoco, es que puede romper como muros sin nada, sin usar la super. O sea, a básicos. Está bastante bien también. En este mapa, por ejemplo, va muy bien. El de Brock no es que se vea muy bueno. O sea, sí, es muy molesto. Me mata, tío. A ver... Bien, bien ese Frank. El de Brock no es que se vea muy bueno, pero es que al final tiene mucho daño. Tiene mucho daño y, bueno, ahí está. Aquí Rico, lo he dicho antes. Vale. Tengo ahí dos sombras. Hostia, el de la sombra, tío. A ver... El problema de Lola, tío, es que tienes que cargar la super. Hay otros que no tienen que cargar super y al final eso se nota, tío. Son ventajas y desventajas y tal. Pero bueno, el de Brock me gusta. El de Brock me gusta. Además, es que esa skin, tío, me parece muy, muy top. Ojalá me toque o... A lo mejor hago un vídeo, inclusive, comprando skin. Vale. El de Lola no está más. Hostia, qué guapa, tío. Es que salen todas. Qué bien ese Frank, tío. Es brutal. El de Frank creo que te da velocidad porque lo veo muy rápido. Va muy rápido. Velocidad 100%. Lo que yo no sé es si te da algo más. Vale, tenemos la super. El de Frank me gusta. El de Frank me gusta, oye. Esto, como digo, aprovecharlo, gente. De hecho, ha ganado Frank. O sea, yo no he hecho nada. Ha ganado Frank. De hecho, este vídeo, literalmente, era para decir, oye, que ya estoy en casa, que voy a grabar vídeos, que estéis atentos, que subiré mucho contenido al canal y que juguéis con las mutaciones porque hay que aprovecharlo. Por desgracia, no va a durar siempre. Va a durar, actualmente, cuando grabo el vídeo, 12 días. Ojalá diga Brawl Stars, oye, que no pasa nada, que en tres meses volvemos. Ojalá, ojalá. Pero bueno, decídmelo en los comentarios cuál es vuestra mutación favorita, la que más juguéis. Y, pues oye, habéis subido muchas copas, mucha maestría. Decídmelo en los comentarios. Gente, dejo el vídeo por aquí. Como siempre digo, un like se agradece y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!